Bien, vamos a conocer un poco referente a la interfaz de Civil 3D. En la parte superior tenemos lo que sería el icono de Civil 3D, damos un clic. Aquí vamos a poder crear nuevos archivos a partir de una plantilla existente. Abrir también igual archivos, salvar, salvar como, exportar a diferentes formatos. Aquí tenemos ahora el formato IFC, que es ahora muy importante en lo que sería el BIN. La manera de publicar para poder transmitir aquí nuestro archivo de manera que venga hecho un paquete donde va a contener las imágenes que ocupamos aquí en las prácticas, etc. Esto será todo. Imprimir. Y aquí en las utilidades de dibujo tenemos una que es muy importante, que sería la de auditar. De manera que va a revisar la integridad de nuestro archivo Autodesk Civil 3D para corregir errores. Ok. Finalmente tenemos la opción de cerrar. Y ahora aparte de eso, aquí vamos a tener también los mismos iconos a un lado. Tenemos aquí la opción para hundo o redo, que es para hacia atrás o hacia adelante, de los cambios que hagamos. Aquí tenemos esta pestañita, que es bien importante porque esta pestañita nos va a permitir cambiar el espacio de trabajo que tenemos aquí de Civil 3D. De Civil 3D lo podemos cambiar a modo de dibujo y anotación. Vamos a ver cómo de manera automática todo el entorno de trabajo se va a adaptar para ese tipo de espacio de trabajo. Miren, ahí está. Podemos cambiarlo aquí a 3D Modeling. Si se dan cuenta, esto va a ser similar, muy similar a lo que es el AutoCAD, porque es una plataforma en AutoCAD. Lo cambiamos ahora a Planning and Analysis y va a entrar en un modo GIS en Civil 3D. Este Planning and Analysis lo vamos a ver también igual para la manipulación de información que vamos a ocupar para lo que es el INEGI. Bien. Ahora vamos a regresarnos de vuelta aquí a Civil 3D. Bien. Después, aquí a un lado tenemos esta pestañita. Voy a activar aquí la barra de menús. Damos un clic. Van a ver cómo ahora aquí, miren, se van a ver todos los menús que vienen ocultos aquí. Que van a corresponder también a los menús que vienen en esta parte inferior. Nada más que aquí tenemos acceso directo a algunas opciones, que a mí me gusta tenerlo así, para poder entrar, por ejemplo, a la creación de puntos, importar puntos, superficies, líneas, etc. Aquí eso lo vamos a tener también igual en el Ribbon, que es la parte que sigue, que está acá abajo. El Ribbon va a cambiar de manera contextual dependiendo la temática. Al dar un clic en los menús, vamos a ver aquí cómo va a cambiar las opciones de visualización de los menús. Tenemos aquí el de Home, con el cual vamos a poder manipular la data necesaria para poder crear lo que es la topografía, el diseño, los perfiles, el dibujo, etc. Independientemente de esto, dependiendo también igual de la herramienta que estemos ocupando, es que también igual contextualmente va a variar aquí las opciones del menú. Bien, ahora en esta parte que sigue, el Ribbon, le damos clic aquí en Toolspace. Este Toolspace es bien importante porque con él vamos a administrar aquí los diferentes elementos de nuestro trabajo en Civil 3D. Aquí vamos a poder administrar lo que son los puntos, las superficies, los alineamientos, los perfiles, etc. En lo que es la pestaña de Prospector. En Settings vamos a poder configurar cada una de estas herramientas. Por ejemplo, también igual configurar lo que serían las características o las definiciones de nuestro dibujo. Aquí, por ejemplo, esta plantilla no tiene habilitado lo que es el datum, la proyección geográfica de nuestro trabajo. Aquí la podemos ajustar. Y, por ejemplo, acá vamos a poner aquí UTM84-14N, que es la clave o el código que corresponde a la zona UTM, zona 14 norte. Ok. Le voy a aplicar, aceptar, y ya está configurado mi dibujo para poder trabajar en esas coordenadas. Bien. Aparte de configuraciones de Settings, tenemos el Surbi, que es para cuestión de una base de datos para fines topográficos. Y el Toolbox, que es donde vamos a encontrar aquí la opción de poder generar reportes de nuestro trabajo de Civil 3D. Aquí en Reportes vamos a encontrar aquí Reportes CK México, Country Pack, Country Kit México. Y aquí vamos a tener lo que son los reportes que se ocupan para, están adecuados al estilo mexicano. Y tenemos aquí unas opciones, por ejemplo, Reticula UTM, herramientas adicionales para las superficies, bloques de Civil 3D, sólidos, barreras, etc. Aquí tenemos, por ejemplo, miren, voy aquí a darle Forward Lot. Aquí, miren, para poder colocar la información de las barreras de protección, para extraer volumenes a áreas, Future Lines, para exportar vértices X, Y, Z, bloques de Civil 3D, convertir bloques a puntos Civil 3D, Superficies, importar rangos de elevaciones, exportar rangos de elevaciones, captura de secciones y desniveles, SCT, importador de secciones y perfiles SCT, tenemos aquí el formato para exportar de Civil 3D a lo que es el programa curva masa de la SCT, exportador de secciones, cuadros para poder crear cuadros de construcción o de alineamiento, perfiles, aquí tenemos los reportes para curvas verticales, alineamiento vertical, alineamiento vertical, para replanteo, alineamientos horizontales, que son de curvas, estación con curvas, reportes de secciones transversales, replanteos de PI, alineamiento por secciones, secciones de construcción y replanteo de puntos de corredor. En fin, todos estos reportes están adecuados a México. De aquí vamos a ver, de momento, en este curso, lo que sería el de cuadro de construcción, que es el más que considero importante para aquí, y el de retícula UTM. Bien, ok. Entonces aquí el Tool Space lo activamos en esta pestañita y lo desactivamos, ok. Vamos a comenzar con Prospector. Prospector nos sirve para poder entonces configurar lo que son las opciones para la creación de puntos de terreno, superficies y los demás elementos con los cuales vamos a poder obtener información de esas superficies, corredores, etc. Ok. Bien, ahora aquí sería el espacio de trabajo. En el espacio de trabajo vamos a poder dibujar con las herramientas que aparecen acá, como si fueran una especie de AutoCAD. Aquí de inicio se dio en cuenta que en la instalación me aparece esta barrita que yo coloqué aquí abajo. Es la línea de comandos. Esto aquí puedo manipularlo para poder estrecharlo un poquito. Yo les recomiendo que mantengan acá por lo menos unas tres líneas de comando para poder visualizar qué está haciendo el Civil 3D. Luego aquí en la parte derecha tenemos esta opción para poder configurar la vista de lo que estamos viendo aquí en el espacio de trabajo. Esto que es una herramienta para poder panear, hacer zoom, etc. Generalmente yo lo que hago es ocupar directamente lo que tengo aquí en el ratón. Entonces no lo ocupo tanto. Ahora aquí en la parte inferior tenemos algo importante que sería la escala para poder ajustar las escalas anotativas. Bien. Si se dan cuenta no aparecen las coordenadas. A mí me gusta mucho tener aquí las opciones de coordenada. Entonces esto lo vamos a obtener aquí en esta pestañita que dice personalización. Y activamos aquí la pestaña de coordenadas. Ahí lo tiene. Entonces ya ahora sí vamos a poder ver las coordenadas. Y por último en esta opción que tenemos de Model y Paper podemos cambiar a lo que es el Layout. Aquí abrió este Layout que tengo aquí en estas pestañitas que están aquí del lado izquierdo. Aquí puedo navegar entre el Layout. Bien. Me regreso a Model, el espacio de trabajo y listo. Bien. Se dan cuenta este espacio de trabajo es muy similar a lo que es AutoCAD. Pero es un AutoCAD modificado. Entonces aquí lo importante es que sepan ustedes que pues lo que tenemos aquí en TrueSpace lo podemos activar y desactivar. Que también igual si necesitan tener activada la ventana de propiedades que eso también es importante. Voy a seleccionar por ejemplo este elemento. Clic derecho. Voy aquí a propiedades. Y va a aparecer la ventana, la pestañita. Esta me gusta tenerla aquí a un ladito. Ahí. Y con ello al seleccionar un elemento voy a poder ver la información referente a él mismo. Aquí por ejemplo está seleccionado el texto de árbol. Me aparece aquí la capa, el color y definiciones que tienen que ver con la herramienta de texto y la geometría. Esto va a depender del elemento que yo seleccione. Contextualmente va a cambiar aquí la información. Bien. Pues ya lo demás pues es algo similar aquí a AutoCAD. Vean aquí están las capas. Ok. Y finalmente aquí en la parte superior tenemos el ID con el cual me he conectado para obtener la licencia. Y tenemos una opción para ir a la apps de store de Autodesk por si tenemos necesidad de comprar algún plugin adicional para Civil 3D. Ok. Bueno pues aparte de Home tenemos Insert, Anotar, Modificar, Analizar, Ver, Administrar, Salida, Surbi que es para lo que sería topografía, Rail que es una herramienta para lo que son vías de ferrocarriles, Transparent, esto es para generar lo que son los terrenos. Aquí tenemos para perfiles, estaciones, Infraworks. Esto me conecta con otro producto de Autodesk que se llama Autodesk Infraworks. Eso no lo vamos a ver. Pero es un programa muy bueno que me permite tener una representación virtual de lo que es la tierra. Y pues me puede permitir dar presentaciones virtuales de mis diseños en esa plataforma. Muy similar a Google Earth. Colaborar. Ayuda. Add-ins. Las herramientas express. Que aparecen por defecto también igual en Autodesk. Feature Apps. Que son herramientas que tienen que ver con la App Store. Y geolocalización, que en este caso está encendido porque he configurado aquí en Settings. Ven que oprimí aquí, clic derecho en Drawing. Editar, configuración de dibujo. Active aquí lo que sería la geolocalización tomando en cuenta las coordenadas que configure aquí de la zona UTM. Aquí esta opción me permite entrar a un modo de mapa. Donde voy a poder entrar aquí a lo que es la plataforma de Autodesk. Para poder visualizar lo que es mapas. Eso lo vamos a ver después cuando tengamos una vista en coordenadas geográficas. Porque de momento estamos fuera de la zona. Estamos aquí como por la 1000.000. Tendríamos que estar en la 600.000 cacho y 2 millones y tantos. Bien, ok, eso es todo el espacio de trabajo. Espero que les ayude para poder ubicarse en lo que es Autodesk Civil 3D. Y proseguimos con el mini curso.